Por sufrir desde hace más de un año el capacita en Tampico, el desprendimiento de pedazos de concreto, la caída de plafones, transminaciones, cuarteaduras y otros problemas, poniendo en riesgo a más de 20 trabajadores, autoridades de la sección 51 del sindicato de salud dieron a conocer que ordenarán este jueves a los trabajadores abandonen este lugar por su seguridad y presten atención en otra área, hasta que la jurisdicción sanitaria garantice su protección. Un examen, donde dice que el área de capacidad, mantenimiento y vectores es una zona de alto riesgo para todos los trabajadores que ahí laboran. Dentro de la jurisdicción, vamos a hacer el movimiento del personal, dentro de la jurisdicción nos tiene que dar un espacio físico para que ellos puedan trabajar, seguir laborando. Y es que el acuerdo dirigente de este organismo, Sergio Dantes, aunque hace tiempo Protección Civil dictaminó que este lugar está en condiciones deplorables y no es apto para su uso, recomendando a la Secretaría de Salud tomar acciones, ha habido solo intentos, pero nada concreto, por lo que recalcaron, no tolerarán ninguna excusa más. Hace como un mes o medio, nosotros mismos nos pusimos a la tarea de investigar quién rentaba una casa, en la calle de Belicario Domínguez, hacia arriba, había una casa desocupada con un terreno muy enorme, muy grande, con mucho espacio, al cual les cobraban 6 mil pesos mensuales. Hoy en día andan buscando una casa de ese mismo valor, pero no la van a encontrar. Situación que mantiene el ambiente candente, al interior de la jurisdicción sanitaria número 2 en Tampico, tanto que ni siquiera la directora del Capacit, Sara Edna Carriles Vargas, ha querido omitir declaración alguna al respecto, aunque el riesgo que corren es grave y latente. Telediario, Agustín González.